Me quedo en la cabeza y se hizo un traque y me quedo Pará loco, pará, pará, por favor, por favor Pará, pará, dejame el baúl, lo último te pido, dejame el baúl No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada hermano Pero, no tengo nada, no tengo ese... Por favor, llévate la moto, pero dejame estas cosas, por favor Pero te dejo las cosas, llévatelas Llévatelas, por favor Pero el celular tengo cosas de datos importantes, te lo pido, por favor, llévate la moto Agarrá otra llave, llévatela, pará, escuchame, te doy la, pará, te doy la visita, te doy la De serio, por favor, dejame el teléfono Pero, pero, pero dejame el teléfono, por... Hermano, por favor No tengo las llaves, se llevaron las llaves Llamadme a la policía, por favor, llamé Llamadme a la policía, urgente Las llaves se llevaron